De que me sirve el cielo, si me faltas tu De que me sirve si no estas De que me sirve la inmensidad, si no te puedo amar Amor mio, te voy a esperar El ritmo que nos destine Moscales Virgo y amor Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Sentirse daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides sin eso Me llevo a renunciar a tu cariño Que hoy venga separarnos del destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así De que me sirve el cielo, si me faltas De que me sirve con tu inmensidad Ayer te espero amor para adorarte Por toda la eternidad Allá te espero amor para adorarte Por toda la eternidad El ritmo que nos destine Los calles Me llevo a renunciar a tu cariño Que hoy venga separarnos del destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así De que me sirve el cielo, si me faltas De que me sirve con tu inmensidad De que me sirve con tu inmensidad Allá te espero amor para adorarte Por toda la eternidad Allá te espero amor para adorarte Por toda la eternidad Por toda la eternidad